Y para conocer detalles que queremos saber, tomamos contacto con Cintia Rubio que nos habla al respecto. Cintia. Así es Claudio, tal como lo mencionabas esta mañana, a eso de las 11 de la mañana, la ex candidata presidencial y miembro también de la Unión Demócrata Independiente anunció la presentación de una querella criminal en contra de la Presidenta de la República. ¿En qué se basa principalmente? ¿En qué fue? En el mandato anterior de la Presidenta Michelle Bachelet, cuando recibió en el año 2008, un informe, decía ella, directamente desde el gobierno colombiano, mostrando estos vínculos que ayer se dieron a conocer gracias a un reportaje de la revista Que Pasa y también información que reveló nuestro medio asociado Radio Bio Bio, en el cual se da a conocer un vínculo entre las FARC y el Partido Comunista, aparentemente a través de 300 correos electrónicos que servirían como método de prueba y que en algún momento fue investigado, según reconoce el propio presidente del Partido Comunista. Él decía hoy día que efectivamente se hizo una investigación, que incluso muchos miembros del partido fueron a declarar ante la Fiscalía, que sin embargo esta no dio frutos. Pero hoy día fue la candidata Evelyn Matei quien dio la sorpresa, creyéndose contra la misma mandataria, contra la jefa de Estado. ¿Por qué? Por encubrimiento. Dice ella que era la presidenta Michelle Bachelet por entonces quien debió haber presentado por lo menos acciones legales que permitieran investigar este informe que según Evelyn Matei habría recibido la presidenta Bachelet y que por lo menos debería haber aplicado acciones legales que involucraran la Ley de Seguridad Interna del Estado. ¿Por qué? Porque en este caso, muy similar a lo que sucede con el Servicio de Impuestos Internos, si no existe una acción legal bajo esta forma de la Ley de Seguridad Interior del Estado, no se puede investigar el caso y por lo tanto es allí donde hace el hincapié y en especial la ex candidata Evelyn Matei quien acusa encubrimiento por parte de la presidenta Bachelet. Escuchemos las palabras entonces de quien denuncia en este caso y también de su abogado Mario Sumelso. La entonces presidenta Michelle Bachelet recibió de parte del presidente de Colombia la información del estrecho nexo entre el Partido Comunista y las FARC y de estas con grupos violentistas en la Araucanía. Recibió un informe que consignaba que grupos de chilenos recibían instrucción guerrillera en Colombia para actuar en contra del orden constitucional de la República. Es por lo tanto, al menos, una omisión grave de un deber fundamental que teniendo ella esta información, nada efectivo hiciera. Desde el momento que recibió esta información como presidenta de la República era su deber constitucional resguardar el orden público en el interior de Chile. De haberse investigado esto a fondo y a tiempo probablemente podríamos haber evitado mucha delincuencia violentista y muchas víctimas en el sur. Nada se hizo. Por eso la fiscalía viene diciendo en distintos medios que no pudieron seguir investigando porque ellos, para estar habilitados, para perseguir este tipo de delitos requerían de la legitimación activa, de la querella, de la denuncia de parte del gobierno. Y esa querella no existió. Por eso no se pudo seguir investigando. ¿Qué habría pasado con todos aquellos actos terroristas, con todos aquellos atentados a la propiedad o muerte de personas desde el 2008 en adelante, si esto se hubiera investigado a tiempo? Lo más probable es que nada de esto hubiese ocurrido. A Michelle Bachelet, presidenta de la República, le cae participación como encubridora en todos aquellos delitos, crímenes que se han cometido en la Araucanía del año 2008 en adelante. Evelyn Matei acusó silencio por parte de la presidenta de la República, incluso la emplazó directamente a abrir la información que recibió en ese momento y a hablar, a referirse, a condenar por lo menos las violaciones de los derechos humanos, decía ella. Además, hizo un llamado a que sea la presidenta que le diga qué le parece este vínculo con el Partido Comunista, a pesar de que el timonel de la tienda ya lo descartó ayer. Dijo que no existía relación alguna entre ataques de cualquier índole y la relación que ellos puedan mantener con las FARC, que sí dijo que existía, pero solamente un índole política y para lograr gestiones, para lograr la paz en Colombia. Además de ello, Evelyn Matei también hizo bastantes críticas a la forma en que había actuado la mandataria y dijo que esto también podría guardar relación con la violencia que se ha visto en la Araucanía, incluso con todo un episodio que decía ella hace menos de un mes ocurrió cuando varios encapuchados en la zona de la Araucanía más riesgosa, decía ella que un grupo de encapuchados incluso logró vulnerar la seguridad presidencial y logró entrar a un helicóptero que se disponía a esperar a la presidenta en una de sus visitas en la zona, que incluso la presidenta tuvo que cambiar el rumbo de su viaje y hacer el traslado en otra de las regiones y no allí, porque los encapuchados habrían logrado estar justo donde estaba su helicóptero e incluso estar dentro de él. Decía que esta era solamente quizás una muestra que despertaba sospechas con respecto a la influencia que puede existir de las FARC en Chile y también lo relacionó con diferentes hechos violentos de delincuencia, como decía ella en las palabras que escuchábamos recién, donde incluso mostró varios recortes de noticiosos, donde se hablaba, por ejemplo, de vínculos de gente que fue ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con diferentes hechos delictuales, con asaltos a diferentes entidades y también incluso con algunos robos a camiones de valores que han sido durante estos últimos días. Pero estas palabras tuvieron una reacción inmediata, ya que, como lo decía mi compañera Daniela Esparza, esta mañana se reunieron acá en la moneda los presidentes de los partidos y fue justamente el presidente del Partido Comunista quien respondió a esta querella y dijo que, si bien existían vínculos políticos con las FARC, en ninguno de los casos un vínculo violento, que esto fue investigado y que la investigación se cerró justamente porque no había mérito para la misma. Escuchemos sus palabras. Hace un revueltejo de cosas que son increíbles en realidad, en el tiempo, en el espacio, en la relación de cada uno de sus actores. Esto es un montaje y ella debe estar una de las personas coludidas con este montaje. Y yo creo que lo hace en el fondo porque le tiene mucha envidia a la presidenta Bachelet. Porque la presidenta Bachelet tiene un origen parecido, ¿cierto? Padres que eran de la Fuerza Aérea. La presidenta Bachelet con una clara disposición de respeto a los derechos humanos, que sufrió en carne propia la represión de la derecha. Y ella, la hija de un general que estaba a cargo de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea cuando muchos fuimos torturados, los subterráneos de esa academia. Pero ella piensa, la señora Evelyn Matei, que por su trayectoria, ella debería ser presidenta de la República y no a la presidenta Bachelet. Y por eso le tiene una soberana envidia. Tal como lo decía en sus palabras, entonces el presidente del Partido Comunista decía que esta acción legal se debía únicamente a envidia entre las partes que habían tenido un pasado bastante común. Y sin embargo, era ahora Michelle Bachelet quien estaba en la presidencia de la República. Además, explicó entonces este vínculo político. Dijo que si bien en alguno de los correos electrónicos se menciona a algunos militantes del Partido Comunista, en ninguno de los casos aparece, por ejemplo, su presidente, ni la mesa directiva, ni tampoco él ha visto un vínculo directo entre el partido y las FARC y menos aún entre los hechos violentos. Que sí respondió directamente, pero en la segunda pregunta que se le hizo, porque primero se rió y dijo que esto no ameritaba, fue el vocero de gobierno. Sin embargo, frente a una segunda pregunta, fue bastante explícita su explicación y dijo que la presidenta jamás recibió un informe desde el presidente colombiano con respecto a esta situación. Escuchemos las palabras del vocero. La desconozco por completo, pero francamente me parece... Me parece. Nada, nada. Me voy a ahorrar calificativos para contribuir a la altura de miras con el que tenemos que debatir. El vocero de gobierno dijo que si bien no era el ministro del Interior tampoco de la época, ni que había participado del gobierno anterior de Michelle Bachelet, descartaba absolutamente haber recibido este informe. Mientras que los otros presidentes, algunos de los otros presidentes de partidos, dijeron que no les preocupaba esta relación, que era parte del pasado, y que tampoco se había probado porque no había una acción judicial derecha, o la investigación, más bien dicho, no había dado resultado respecto de esto. Hay que ver qué va a pasar entonces con la querella que el próximo día miércoles 5 de agosto Evelyn Matei va a presentar ya para que se inicie la investigación, donde también ella anunció que se va a reunir con varias agrupaciones de la Araucanía para ver qué acciones legales pretenden realizar ellos en contra de la presidenta Bachelet por estos actos de violencia que según Evelyn Matei tendrían relación desde la Araucanía con las FARC al Partido Comunista y este posible encubrimiento de parte de la presidenta Bachelet durante el año 2008. Así que hay que ver, Claudio, qué es lo que va a pasar finalmente en la instancia judicial donde se pretende llevar ahora esta investigación. Así es, Cintia. Muchas gracias entonces con este completo informe respecto a lo que...